...6 con 11, las temperaturas de hasta 300 grados centígrados en el suelo han dejado los últimos incendios forestales. Esto hace que tales episodios se reactiven con facilidad. En la sierra, por el clima seco y los vientos, hay extensas áreas que están en riesgo. Con el clima de Quito, la vegetación seca y el viento, las llamas cobran fuerza en segundos. Desde el aire, además de las descargas de agua, también se monitorean los focos de incendio. Sobrevuelos de evaluación para identificar zonas con calor en los incendios forestales. Con el apoyo de aeropolicial y la cámara termográfica detectamos puntos calientes que pueden reactivarse con el aumento de la temperatura y con la velocidad del viento. Estas imágenes térmicas muestran la ladera de Puembo. Estos días aquí se registraron temperaturas de hasta 300 grados centígrados. De radiación que para cualquier ser vivo esto puede ser letal. Lo óptimo es que la temperatura del suelo, no la del ambiente, descienda a menos de 60 grados para que se pueda considerar fuera de peligro el área. Por lo que quedan las pavesas y se puede continuar al lado. Y es que este mapa, en cambio, muestra en rojo las zonas de extremo peligro de incendios. El 25% del territorio de todo el distrito de Quito está en riesgo. Que cuiden la vegetación, la naturaleza, que no hagan quemas porque ya ven las consecuencias. Meteorólogos, geógrafos, bomberos, militares y expertos en seguridad monitorean las 24 horas. Y es que como se dice en la calle, en las laderas, la cosa está que arde. Daniel Montalvo, Gama Noticias.